Bien, bueno, muy buen día y muchas gracias primero que nada para todo el comité organizador personalizado a través de Daniel quien me contactó y bueno, como siempre un agrado poder estar cooperando y contar lindos recuerdos de una pasadita que hicimos ahí a un seminario en Córdoba hace, por ahí por el año 2022 y donde además tengo buenos amigos que probablemente hay algunos de ellos por allí hoy día y les hago un saludo muy especial. Bueno, voy a contarles y hoy día una historia, una historia que comienza hace casi 15 años como una cosa un poco loca y que fue la introducción de estos ovinos de pelo en un programa de alta especialización en producción de carne a Magallanes, al sur de Chile y específicamente a Tierra del Fuego que es al otro lado del Estrecho de Magallanes. Entonces yo voy a primero a ponerlos en contexto un poquito en la mirada mundial, muy breve para poder aterrizar a por qué llegamos a esto y a esta historia que yo les voy a relatar lo más brevemente posible. Bueno, solamente como cultura general ovina, voy a ver si puedo poner un puntero, bien, solo como cultura general quiero, para que sepamos cuántos ovinos hay en el mundo, hay casi 1.300 millones de ovinos y China es el mayor rebaño del mundo con 186 millones, pero esta es una radiografía del momento que pasa con ese movimiento en términos porcentuales en los últimos 20 años, vemos que en general en el mundo, pese a que tendemos a pensar que podría disminuir, el estoco vino ha aumentado un 24% y China, por supuesto, que nos va llevando la delantera en todo, aumentó un 43% su rebaño en esos 20 años. Eso solo como datos de cultura general ovina, pero que me parece interesante tener en el contexto y en el concierto mundial. Bueno, la producción de carne también quiero que veamos, en realidad la que va tirando aquí el carro, estina con un 81% de aumento en esas 20 temporadas también, ya un aumento impresionantemente grande. Pero ¿qué es lo que pasa con la producción de carne como una medida de eficiencia? Yo aquí en este cuadro lo que he hecho fue tomar todos los kilos de carne que produce un país y dividirlo por el número de cabezas que tiene en su stock. Entonces aparecen países altamente especializados, muy eficientes en la producción de carne como es Nueva Zelanda y otros no tanto como Uruguay, nosotros mismos aquí en Chile y ustedes allí en Argentina. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando queremos ponerle números, porque al final del día esto de eso se trata, ¿no es cierto? Nos puede gustar el campo y las ovejas, pero al final hay que vivir. ¿De qué se trata? Que a los precios de hoy día un predio altamente especializado y eficiente en producir carne, como el promedio de Nueva Zelanda, ingresa alrededor de seis veces, un poquito más de seis veces, lo que ingresa sistemas que no están tan especializados en producción de carne. Esto es solamente ingreso por carne, solamente el ingreso por carne. 80 dólares versus 13 dólares en términos aproximados y va a depender eso del mercado a cada año. Bien, ¿qué pasa con la producción de lana en el mundo? Bueno, en el mundo, en los últimos 20 años, la producción de lana ha descendido un 18% y otra vez el que aparece tirando el carro ahí es China, que como ha aumentado su rebaño nacional, ha tenido un aumento del 16%, pero de una calidad que no es necesario que nos detengamos a hablar sobre ella. Bueno, en resumen y en el mundo, en estas últimas 20 temporadas, que ha pasado la carne, ha aumentado un 33% la producción, mientras que la lana ha disminuido en un 18%. A mí siempre me gusta poner este ejemplo de Nueva Zelanda porque creo que es una buena forma de ver cómo se podrían hacer las cosas. Fíjense ustedes que en 20 temporadas, Nueva Zelanda perdió el 35% de su estoc ovino. ¿No es cierto? Un 35% menos de ovinos en el país. Pero sin embargo, la faena, el número de cabezas, en esas mismas 20 temporadas, solamente descendió un 23%. Y miren ustedes la producción de carne total, ovina obviamente, ha descendido solamente un 12%. Eso es eficiencia, eso es un dictador de mucha, mucha eficiencia y se explica porque en realidad la tasa de extracción ha subido en términos de números de cabezas en un 18%, pero más importante, en términos de kilos por cabeza en stock, ha subido la tasa de extracción en un 35%. Todo esto nos va demostrando, ¿no es cierto?, la eficiencia, el foco que han puesto los kiwis en esta mejora en la producción ovina con un precio de faena que en las 20 temporadas ha aumentado un 14%. Y por supuesto, como no hay almuerzo gratis, esto tiene un costo, y es que la producción de lana ha caído un 45%, pero sin duda ellos han puesto el foco definitivamente en la producción de carne y yo diría que con bastante éxito a juzgar por los números que estamos viendo. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca hoy día. Ustedes me invitaron a conversar de la introducción del ovino de pelo en Magallanes, aquí en la zona austral de Chile. Y es lo que ha pasado. Primero quiero contarles dentro de esta historia los motivos, porque esto parte, si bien es el INE a Camperay, que es el ejecutor y director técnico del proyecto, que se inicia en 2012, esto va de la mano de un productor privado, un productor muy innovador de Tierra del Fuego. ¿Y por qué nacen los motivos de esto? Bueno, primero porque se está buscando la independencia de la esquila, porque la esquila, la esquila preparto, que es la que practicamos acá en Magallanes mayoritariamente, limita las fechas de encaste o de servicio de las ovejas y por tanto la fecha de aparición, porque nosotros no podemos poner los carneros en abril o mayo antes de saber ya exactamente tener hecho el contrato de la fecha de esquila, porque si no se nos arma mucho desorden en el plebio y empiezan los partos durante la esquila y esas son muertes seguras. Otro motivo de la empresa para esta propuesta era el estrés que producía tanto en animales y del personal y en realidad este fue el detonante del proyecto porque el productor comentaba en algún minuto que cuando está en esquila preparto y escucha en la noche llover o granizar es algo que realmente lo estresan demasiado y eso fue lo que lo llevó a buscar una opción de no depender de la esquila. Bueno, y también otro motivo es que permite una flexibilidad en el uso de praderas en las relaciones de veranadas y veranas. Veranadas e invernadas, que es lo que se hace aquí en Magallanes, ¿no? Las tierras más altas, ¿no es cierto?, se usan como veranadas y las más bajas como invernadas por el tema de nieve y temperatura pero también y muchas veces se terminan castigando mucho las invernadas y no podemos subir a tiempo a las veranadas. Otro motivo es que el foco del productor está en la carne y en eso él ha sido muy exitoso. Dedicó un predio, porque tiene varios predios, en algún minuto a la lana fina, lo cual es una respetable opción para quien la quiera tomar, pero aquí tuvo un menor peso de los corderos, una salida a mercado más tarde, ¿no es cierto?, que lo que hacía con cruzas carniceras y una caída en los índices reproductivos que se movió dependiendo del año entre un 10 y un 15% ¿no es cierto?, de menor señalada. Estos son los motivos que llevan a la presentación del proyecto, pero antes de dar el paso ahí por el año 2010 se organizó, teníamos un contacto, yo tenía un contacto con el INIFAP, que es como el INTA de Chile o el INTA de Argentina, pero allá en México y fuimos a visitar los sistemas ahí en el norte, en Chihuahua y unos sistemas muy intensivos, aquí hay 500 ovejas mantenidas año redondo, en media hectárea de terreno, con full alimentación en corral, siempre confinadas y con un promedio de 2.2 corderos por oveja y por año, destetados por oveja y por año y todo esto dirigido por el doctor Mario Esqueda que está allí, que fue un técnico del INIFAP que está hoy día jubilado. Pero bueno, esto era muy interesante, pero nosotros queríamos ver algo un poco más extensivo porque era lo que nosotros teníamos, pensábamos que teníamos acá y fuimos aquí, miren ustedes esta fotito en plena desierto de Chihuahua y ahí cuando vimos esto dijimos, bueno, si estas ovejas pueden vivir aquí en Tierra del Fuego van a parecer que están de vacaciones y eso también fue lo que nos terminó por animar. Esto es el año 2010 y se propone el proyecto que finalmente comienza el 2012 con el objetivo de proponer un sistema de producción ovina altamente especializado en la obtención de carne y de genética de alta calidad. Y se trae las razas Katadin pensando como línea materna y Dorper como cruza terminal porque lo que se quería era que el productor independizara completamente al menos y para empezar, uno de los predios que manejaba independizarlo de la esquila usando Katadin que teníamos mejores referencias como línea materna y poniéndole un Dorper en un esquema de cruza terminal para mejorar las características carniceras de esos corderos y vender esos corderos cruza Katadin Dorper. Oh, algo estoy, algo apreté mal, disculpenme. Ahí está. Entonces, estábamos buscando estas cosas, ¿no?, en los ovinos de pelo habilidad materna y prolificidad un sueño y que ya les voy a contar de eso era llegar a tres partos cada dos años o sea, las ovejas pariendo cada ocho meses estos animales se caracterizan por tener una tremenda resistencia parasitaria y eso hoy día es algo de gran importancia. Queríamos animales que sean de fácil cuidado lo que los gringos llaman animales easy care y por cierto la independencia de la esquila. Si bien en este proyecto se trajeron las razas Katadin y Dorper también hay otras razas ¿no es cierto? Los australianos están trabajando muy fuerte con Australian White Koyak y también hay otras otras razas. Bueno, pero ¿qué pasó en Tierra del Fuego desde el año 2012? Se trajeron inicialmente 358 se sembraron 358 embriones Katadin y 193 Dorper y se destetaron 54% de corderos Katadin y un 62% de corderos Dorper a partir de los embriones sembrados. También se hizo inseminación artificial por la paroscopía con 150 dosis de semen Katadin que se trajeron porque queríamos ir aprovechando y acelerando la cruza para poder ir avanzando en la absorción por Katadin. Con estas 150 dosis se inseminaron 192 ovejas porque en realidad se descongelaban de a 3 o de a 4 dosis y se inseminaban con esas 5 o 6 ovejas dependiendo de la oportunidad ¿no es cierto? Y con eso destetamos un 108% de corderos eso anduvo extraordinariamente bien. Bueno ¿qué pasó cuando se encastaron? No me voy a detener en los detalles de este cuadro no se preocupen pero aquella primera temporada tuvimos al destete 89 corderas Katadin y 49 corderas Dorper y 105 corderas cruza de la inseminación artificial Katadin con la oveja local. Bueno ojo estos son hembras encastadas a los 8 meses de edad entre los 7 y los 8 meses de edad o sea nacen en octubre y se encastan en mayo ¿vale? ¿qué pasó aquí? en las Katadin destetamos un 51% lo mismo que en las Dorper ¿no es cierto? y en el caso de las ovejas cruza producto de la inseminación artificial estaban manejadas aparte eso hay que decirlo pero son corderas o sea encastadas como corderas de 8 meses destetamos un 93% de crías ¿qué pasó al año siguiente cuando fueron al servicio normal a los 20 meses esas hembras? ¿no es cierto? las Katadin y las Dorper sin entrar en detalle números de fetos números de ovejas vacías números de de ovejas con preñes únicas doble y triple pero al final haciendo la raya para la suma en este número ¿no es cierto? la prolificidad o sea el porcentaje de preñes sobre ovejas totales fue de 157 y 151% para Katadin y Dorper respectivamente esto iba pintando bien ¿qué pasó con la señalada de ese año de las hembras ya en servicio normal ya no como cordera sino que como borregas de primer encaste con 20 meses de edad en las Katadin como línea materna y era lo que sospechábamos destetamos un 113% en esa primera aparición con las Dorper 181 que tampoco está mal para ovejas de primer parto y en las cruzas esas de la inseminación un 101% o sea las Katadin nos iban dando ciertas señales de su habilidad materna ya referenciada anteriormente pero bueno lo que se vende es carne ¿no? entonces el año 2014 se fue desde el predio el productor movió todos sus animales empezó a manejar ya números de los más importantes esto es dos años después de iniciado el proyecto en un en un en un predio y yo les voy a contar brevemente de qué se trata pero aquí quiero dejar claro también que tenemos la suerte en Magallanes al menos donde se exporta toda la producción de carne ovina o sobre el 90% es que hay transparencia en el mercado y hay mensajes claros de la industria y yo creo que eso es muy importante porque a veces nos desvelamos en proyectos que productivamente son muy bonitos pero que definitivamente si no hay un mercado claro estamos fritos entonces yo quiero que ustedes vean estas son ofertas normales de las temporadas aquí en Magallanes y el mensaje está muy claro señor productor haga corderos más pesados porque si ustedes miran por los rangos más altos de peso yo te pago más por cada kilo entonces ¿qué es lo que pasa y lo importante de esto? es que si yo produjo un cordero de 10 kilos y paso a producir uno de 17 mi aumento no es del 70% mi aumento es de más del 100% porque cada kilo de ese cordero de 17 kilos en la vara vale más plata que cada kilo del cordero de 10 kilos entonces el aumento va por dos lados por el aumento de peso pero también por el mayor valor de cada kilo bueno volvamos a nuestra faena en el campo que se denomina Cachimba en marzo del 2014 con los primeros animales esto fue el general no es cierto que fue lo que maneja el productor allí oveja córdida con carneros záfol en cruza terminal embarcó 1200 corderos que le dieron 14,9 kilos promedio no es cierto en la faena ese es el promedio de canal fría carcasa fría de ahí mismo se embarcó una rampla con 400 corderos de la cruz de Catábil que dieron 15,7 kilos de promedio no es cierto en el frigorífico peso canal fría promedio así es como iba pintando esto y ya con un número que podía ser interesante atractivo y sólido para poder presentar ciertos resultados pero bueno el tiempo fue pasando yo no voy a ir deteniendo en tanto detalle pero ya llegamos al 2020 les quiero mostrar qué ocurrió el año 2020 ya con bastantes más animales los animales ya fueron llevados a un campo que se llama las 3A todas las hembras cruza de Catábil se llevaron 2.054 ovejas a parir allí al momento de ir a hacer la señalada se tuvieron 2.793 corderos lo que significó un 136% de destete y con un peso promedio de 17,2 kilos de peso carcasa eso es bien interesante y como nosotros aquí lo que deberíamos hacer es ponderar para poder saber cuánto me produce cada oveja yo tengo que ver el peso del cordero pero ponderarlo por cuántos corderos me destetan estas ovejas me destetan 1.36 corderos cada oveja vale decir que por cada 100 ovejas yo cosecho 136 corderos hacer esa ponderación al hacerla ¿no es cierto? esos 17,2 por el 136% yo me encuentro con que tenemos 23,4 kilos de carcasa de cordero de cordero en el gancho ¿no es cierto? por por cada oveja que tengo en el predio y eso se lo llevo a la plata de lo que les mostraba hace un rato es más de 100 dólares por oveja y eso a mí me parece que es un número tremendamente atractivo para seguir poniendo números yo quería mostrarles lamentablemente no hay no encontré nada más reciente que haga esta comparación esto es un trabajo australiano del año 2016 en que compara cuatro sistemas el merino tradicional de Australia ¿no es cierto? el sistema prime lamb en que cruzan todas las hembras compran los reemplazos las hembras son merinos las ovejas pero les ponen corderos dorset en cruza calvicera y después el típico sistema también australiano de merino australiano en que un 30% de las hembras las cruzan con carneros borderless y aquí un sistema con ovinos de pelo que no se esquilan ¿no es cierto? y bueno haciendo una raya para la suma y viendo muy rápidamente el cuadro esta es la carga animal en equivalentes a ovinos por hectárea 10 ovinos por hectárea 8 10 8 depende de los requerimientos de cada uno ¿no es cierto? el ingreso por lana venía aquí el ingreso por lana por hectárea o sea dado por 10 animales o por 8 etcétera aquí obviamente cero porque no se esquilan pero donde está la gran ganada en los animales de pelo es en los costos los costos por oveja ¿no es cierto? o por hectárea son los más bajos de todos los sistemas y eso hace que al final para aquel entonces estamos hablando del año 2016 el sistema de ovinos de pelo daba en segundo lugar comparado con dentro de estos cuatro sistemas australianos en un sistema muy bien analizado con datos de largo de largo plazo por cierto esto no lo imagino hoy día con el colapso mundial actual del mercado de la lana como estará me atrevería a aventurar que probablemente el ovinos de pelo podría subir al primer lugar bueno quiero contarles esta historia que tiene una segunda parte y que a veces pueden resultar bien y eso es lo que estamos esperando y deseando nosotros porque cuando ya iniciamos este proyecto allá en el año 2012 nuestro sueño como tanto como ejecutores técnicos como INEA así como del productor era pensar en trabajar en un sistema de tres pariciones cada dos años estos sistemas con con partos cada ocho meses bien manejados bien programados y resulta que nos demoramos un poco y recién este año después de 10 años o 12 años iniciamos un nuevo proyecto con el apoyo de una agencia que apoya la innovación aquí en Chile para presentar este proyecto y protocolizar un sistema de producción que nos permita hasta alta producción también esto fue gatillado por el colapso del mercado de la lana ¿no es cierto? y también por observaciones que veníamos aquí en la foto de la izquierda ustedes pueden ver ovejas que habían parido en pleno invierno lo blanco que ven ahí es nieve en tierra del fuego y claro lo que ocurre es que uno de los problemas del manejo de esta raza es que son de ciclo abierto por supuesto hay temporadas más fértiles y más prolíficas que otras pero hay ciclo año redondo en mayor o menor intensidad y aquí está la muestra de hecho ya entonces propusimos este proyecto y este proyecto recién lo acabamos de empezar ahora en el pasado febrero yo les voy a contar aquí brevemente nosotros iniciamos el primer encaste en febrero empezamos con la selección de las ovejas los controles de peso etcétera en marzo con los implantes de melatonina que ya les voy a contar y el primer encaste de la temporada lo iniciamos hace un mes y algo el día 11 de abril ya y fuimos definiendo de esta forma el encaste del 11 de abril nos va a dar partos que van a iniciarse el 5 de septiembre pero lo importante de esto era definir las fechas claves de comercialización porque nosotros al final lo que estamos haciendo con todo esto es la obtención de un producto para llegar al mercado si no ello no tendría ningún objetivo entonces nosotros definimos tres fechas que queríamos salir al mercado en diciembre con corderos primores que la gente quiere para las fiestas y que hay muy poca disponibilidad aquí en Magallanes por un tema climático ¿no es cierto? normalmente hay más corderos a partir de enero y de febrero ya entonces los corderos primores de diciembre se pagan bien para tener cordero para la navidad entonces quisimos apuntar con un primer encaste para llegar ahí ¿no es cierto? a la fecha de navidad y aquí hay otro fecha muy importante para en Chile cuando son las fiestas patrias en el mes de septiembre entonces nosotros vamos a tener cordero fresco y de buena calidad a partir bueno si todo sale como lo esperamos a partir de agosto para entrar con todo en septiembre para las fiestas patrias y el otro parto dentro de los del esquema ¿no es cierto? de tres partos en dos años y el tercero va a ser en el mes de enero ¿no es cierto? para llegar al final de la temporada normal de los frigoríficos de exportación y eso novedad no tiene ninguna sino que entramos al sistema normal tradicional y bueno así se van corriendo y se van moviendo a través del año pero lo importante para mi gusto era definir las fechas claves para la comercialización de este nuevo producto que creemos que va a ser de muy buena calidad y esperamos que todo nos resulte como lo planificado el objetivo ¿no es cierto? y el desafío principal es inducir cuando el servicio fuera de estación y sincronizar celos en las ovejas y nosotros estamos trabajando ahora en este primer encaste vamos a trabajar con un grupo control un grupo que le pusimos implantes de melatonina muy usado en España para sacar del anestro a las ovejas ¿no es cierto? la melatonina es una hormona que se produce en forma natural nosotros también la usamos yo la uso para dormir las ovejas para sacarlas del anestro ¿no es cierto? y tiene que ver con la regulación del ciclo circadiano ¿no es cierto? los ciclos de largo de día de luz y de oscuridad y también vamos a probar con una hormona que es la gonadotropina coriónica equina que es un producto comercial que se llama no hormón que estamos usando en otro grupo y que también lo que produce es fomentar ¿no es cierto? promover la actividad ovárica y por lo tanto sacar las ovejas del anestro luego vienen los tratamientos de sincronización que son los mismos para todos ¿no es cierto? porque nosotros tenemos que tener sincronizado porque aquí no hay tiempo y tiene que funcionar todo como un reloj por lo tanto una cosa es sacar del anestro o sea entrar en celo inducir celo y otra es la sincronización de los mismos para que el sistema y además las faenas se puedan concentrar y también nosotros en el en el encaste o servicio ¿no es cierto? vamos a ir poniendo machos catadín pero también queríamos ir comparando con un macho netamente carnicero que hemos usado en Magallanes que es el carnero Safford el caramera ¿no es cierto? para ver si hay un efecto en los pesos de carcasa y en las ganancias diarias de peso de esos corderos por el uso de un macho terminal entonces vamos a ir evaluando varias cosas de una vez también en este esquema de apariciones cada ocho meses nosotros vamos a evaluar a los machos porque no solo las hembras también los machos tienen estacionalidad y por lo tanto y sobre todo tenemos preocupación con el uso de los carneros Safford fuera de estación o sea cuando los hagamos montar en diciembre ¿no es cierto? en pleno verano que fuera o a contraestación o en primavera entonces vamos a evaluar cómo está la actividad sexual de ellos y cómo está si hay producción de semen para eso se seleccionan dos meses previo al encaste y dos semanas antes del encaste lo que hacemos es evaluar con el CASA que es un un sistema de análisis de semen con apoyo computacional ¿no es cierto? para ver qué es lo que pasa por cierto si llegamos a primavera y verano y vemos que la raza Safford los carneros no están produciendo semen obviamente no los utilizaremos pero tenemos que darnos la oportunidad de evaluar eso y bueno también estos sistemas de tres parisiones cada dos años tiene una una piedra angular un problema que puede ser grave en las condiciones climáticas de Magallanes que son el manejo de los partos sobre todo cuando lo vamos a hacer a la entrada de invierno hay un parto una de las campañas de parto se va a dar en mayo o sea en este mes nosotros ya llevamos dos o tres semanas amaneciendo bajo cero ya puede haber nevadas etcétera y por eso vamos a tomar una tecnología que desarrollamos en otro proyecto que terminó el año pasado y que lo ejecutamos como INEA Campernay que también y que no es cierto es el manejo intensivo de los partos para poder asegurar la sobrevida de los corderos en un esquema que se los presento acá no es cierto con corrales de espera de las ovejas no es cierto y luego vienen entrando a unas jaulas de 1,2 por 1,2 metros donde se hace el enlace de corderos con su madre y luego pasan a corrales de sociabilización por distintos días en fin es un esquema que ojo nosotros lo adaptamos acá no lo creamos sino que lo copiamos y lo adaptamos ya pero que creemos que es un buen aporte porque además nos da seguridad y nos da estabilidad en el tiempo no es cierto en cuanto a los resultados porque cuando hacemos todas las apariciones afuera al menos en nuestras condiciones los resultados al final del año van a depender de las condiciones climáticas tan erráticas tan variantes en las condiciones de Patagonia no es cierto y con esto lo que hacemos es disminuir minimizar las variaciones interanuales en los resultados productivos bueno los desafíos entonces como ya les decía y con esto ya voy terminando es inducir el celo fuera de la estación es hacer un muy adecuado manejo nutricional de los vientres para poder mantener un nivel productivo bajo presión porque estas ovejas van a estar siempre presionadas porque hay que acordarse que para partos cada ocho meses las ovejas van a estar cinco meses en gestación dos meses es el plan tenerlas en lactancia y de ahí sacarle los corderos para darles un mes de recuperación a esos vientres y volver a entrar a un nuevo servicio ya sincronizado y todo funcionando como se vea otro desafío el manejo sanitario y nutricional de corderos para destritar un buen cordero a los dos meses de edad poder seguir con buenas ganancias diarias de peso y venderlo no es cierto en buenas condiciones a los tres o cuatro meses y bueno encontrar y aprovechar adecuadas ventanas no es cierto lugares de comercialización esos son los grandes desafíos que yo veo en esta parte dos de este lindo proyecto una herramienta que yo no quería dejar de 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 nombrar aquí de referirme es la ecografía aquí hacemos ecografía desde hace más de 20 años con un sistema que se hace transabdominal que un buen operador hace sobre dos mil lo normal es dos mil quinientas ovejas por día para diagnosticar preñada y seca y dentro de las preñadas única o melliza y eso es muy importante y sobre todo en este proyecto porque nos va a ayudar a entender cómo va el manejo de los vientres hacer un manejo separado según tipo de preñes tanto un manejo nutricional como el manejo de los partos porque vamos a llegar a estos partos manejados intensivamente sabiendo qué ovejas son de parto único y qué ovejas de parto múltiple y las vamos a agrupar según esa característica y así va a ser más fácil manejarlas para las ovejas y para los operarios del sistema y también esa ecografía nos ayuda a una selección y el consiguiente rechazo de hembras termino con esta sentencia del año 2014 fíjense que hace 10 años el profesor Noter de la Universidad de Virginia dice la columna vertebral del futuro del rebaño comercial de Estados Unidos va a ser una oveja con resistencia a los parásitos bajos costos de mantención alta fertilidad y prolificidad buena habilidad materna y una de las dos cosas una que definitivamente no produzca lana o sea ovinos de pelo o una que produzca la lana de la más alta calidad bueno con eso termino les agradezco les voy a traducir este que me encanta acá arriba que dice el dinero no puede comprar la felicidad pero puede comprar ovejas y eso amigos es prácticamente lo mismo bueno eso muchísimas gracias y discúlpenme lo extenso de la presentación un gusto estar con ustedes bueno Raúl muchas gracias vamos a ver a ver alguna tenemos un tiempito para algunas preguntas puede ser me están escuchando me estás escuchando yo sí dale lo escucho fuerte y claro perfecto bueno vamos a hacer algunas preguntas antes de pasar a eso difícil está complicado por el tema no me pregunta Néstor que si puedo mostrar la audiencia pero lo que pasa está con el tema de los cambios más o menos estamos cerca de las 300 personas así que como te había dicho pero bueno ya vemos ahí en un momento puedo girar un poco la cámara mejor que no las vea Daniel porque me puede dar pánico escénico con tanta gente no está bien no te preocupes bueno a ver algún tipo de preguntas ahí estamos viendo hay quien pregunta una pregunta Raúl era el tema de la comercialización por haber vivido en Chile sé que septiembre es una es un mes de alta demanda de carne y de otros productos más pero sobre de carne fundamentalmente y mi pregunta es veo porque ustedes definieron distintos periodos de comercialización cuál era el incremento o la tasa diferencial de precio entre los primeros meses abril por ejemplo y lo que lograbas en diríamos agosto septiembre si te recuerdas más o menos algún diferencial de precio para entre una época de alta demanda y una de baja demanda si mira lo interesante de esto es lo siguiente digamos que entre enero y abril que es cuando cierra la campaña los friberíficos exportadores los precios son los que yo les presenté en la tabla para cordero sobre 16 kilos 4 dólares y los que se acercan a los 10 kilos eran como 3 dólares 30 por kilo de vara cuando empiezan a comprar en diciembre que buscan los primores para la navidad en esos momentos los pagan por cabeza y los pueden pagar me atrevería a decir que considerando que son corderos livianos probablemente entre un 20 y un 30% más que el precio que obtienes después en la temporada normal pero septiembre es un mercado que en Magallanes no existe porque septiembre es fiesta patria y como bien tú dices hay una alta demanda de carne y de otras cosas digámoslo claro básicamente vino para celebrar las fiestas patria pero Magallanes por las condiciones agroclimáticas de la región no hay ninguna posibilidad hasta ahora de producir cordero para el mes de septiembre y por lo tanto no existe el mercado y no sabemos vamos a abrirlo con esto y probar qué es lo que pasa con ello me gustaría decirte que es el doble pero no puedo lo vamos a saber quizás se me invitan el otro año algo les podré comentar bueno gracias Néstor te va a hacer una pregunta antes que nada antes que nada te felicito por la presentación muy interesante ha despertado mucho interés seguro en la audiencia fue un tema nuevo para nosotros la pregunta es la siguiente basado en los sistemas del sur de Chile en pastizal natural ¿cómo ajustas la condición corporal? si la tenés en cuenta para el manejo nutricional de los animales y qué alternativas nutricionales tenés para el nivel de exigencia que le vas a imprimir desde el punto de vista productivo a esos vientres Néstor la última te entendí bien la parte de la condición corporal cómo lo vamos a manejar y después no la idea es la pregunta es la siguiente ustedes tienen sistemas basados en pastizal natural ¿no es cierto? en el sur el nivel que le vas a imprimir de exigencia productiva a los vientres ¿qué alternativas nutricionales aparte estás pensando para hacer suplementaciones estratégicas en algún momento de la etapa fisiológica de la hembra? correcto sí, claro está muy claro que no hay almuerzo gratis más producción tiene que haber más requerimiento y como bien y muy bien tú sabes los sistemas de acá son basados en pastizal nativo que por lo demás es de muy mala calidad entonces las suplementaciones estratégicas van a ir por un lado con el con los con un suplemento que tenemos formulado hace 15 años que está en el comercio aquí para estimular el consumo y la digestibilidad de esos forrajes de baja calidad eso es lo más adecuado para eso pero también se va a usar forraje conservado tanto heno de alfalfa como lo que llamamos aquí heno de pradera mixta no es cierto pero básicamente de alfalfa y cualquier otro suplemento porque con la presión que va a haber sobre estas ovejas no podemos dejar que caiga la condición corporal ahí va a haber un foco permanente y mayoritario sobre esta condición para poder asegurarnos lo cierto que las ovejas estén pariendo cada ocho meses porque si no las ovejas se van a empezar a atrasar y a perder el seno hay que acordarse que aquí estamos apuntando a que vamos a estar cerca del destete de dos corderos por oveja y por año ¿ya? por lo tanto creemos que en algunos de los partos va a haber más gasto en suplemento que en otros pero naturalmente la apuesta está hecha en que económicamente va a haber un superávit y vamos a poder pagar va a ser económicamente viable el sistema eso es la base y sobre todo aquí en Chile eso lo devalúan permanentemente bueno gracias Raúl gracias Raúl gracias Raúl gracias Raúl gracias Raúl